Muy buenas a todos, soy RaidVicor y bienvenidos a The Forest Estamos de vuelta a este precioso juego Que ha evolucionado bastante porque hace tiempo que no juego Así que vamos a ver que cosas nuevas hay en el juego Por lo visto aquí para empezar no hay nada nuevo Todo sigue igual, el niño aquí con sus dibujitos Y ojo, 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 vale Ahí están los pasajeros que se mueven mucho A ver, a ver te salen molando Ojo, 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 vamos a por aquí a un hombre por atrás Venga Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Aterrizza como puedas porque ahora Uh, cuidado, 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 cuidado Vale Aquí tenemos al indígena como siempre Que se nos lleva al niño Lleva un juguete el niño, eh A ver si lo encuentro por alguna parte Y me da alguna pista por donde estará Muy bien Vale, empezamos con ruido ¿De qué? ¿De lluvia? Vale, estamos muy mojados Está lloviendo, pero, eh A ver O no No sé, más o menos Vamos a coger las cosas enseguida, rápidamente Para que no nos venguen los indígenas Han cambiado varias cosas Esa es la última vez que entré Por ejemplo, para comer Hay que meter la letra E para comer ¿Veis? Porque a veces antes cuando cogías objetos También comías a la vez Y me gastabas comida, digamos Bueno, cogemos esto Esto ya estamos A full de vida Y de comida, más o menos Lo dejaremos por aquí Aunque, bueno, lo voy a coger ya Vale No nos dejamos nada Lo de la PDA y eso Ojo aquí y algo Vale ¿Algo más? No Parece que no Salgamos fuera ya al exterior Ahí tenemos a un par de bambis Hay ruido Hay ruido de De esto, será Oh, qué bonito Esta parte es nueva, eh ¿Eso qué es? Ah, de veras No, no me das agua Bueno ¿Ves? Se sienta mal Se sienta mal Mal, mal, mal Al agua Ahí está Con cuidado, hombre Con cuidado Abrimos maletas Como siempre Como siempre hacemos En este juego Que suelo empezar Empezamos abriendo Las maletas Para llevarnos Todo lo posible Antes de que vengan Los indígenas Vamos allá Un poquito Un poquito por aquí Venga, va Abre la maleta No, así no Para abajo Ahí Vale Esto no se irá muy bien No sé Estaré cerca Estaré cerca De la playa Bueno Lo voy a investigar A ver si estamos cerca De la playa Pero de momento Creo que No tiene pinta, eh Ojo Una pila A ver Pilas, pilas Lo de las pilas Es nuevo, eh Creo yo A ver Hace mucho Que no veía Las pilas Venga Ábrete No sé Qué he cogido Pero me da igual Tú abre Y coge todo Lo que puedas Ojo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Pues vale Vete, vete, vete No me voy a alejar De aquí Porque quiero ver Si encuentro por aquí Los chips Que creo que los han quitado Ya no dan chips No, venga Tira esto Vale No hay chips Parece que no hay chips Pues nada Pues maletas Un poquito de maletas Para abrir más Porque si no Vamos a ir un poco justos A ver ¿Dónde están las maletas? ¿No quedan más? Bueno Sí, mira Ahí hay más Rosas Perfecto Venga Ábrete por favor Ábrete Macho Venga, va Voy por otra No te preocupes Venga Aquí Aquí más Venga, ábrete Chocolatinas De todo Full equip Full equip Venga, por aquí más No No Venga, va Coge el palo Ojo, lagazo Lagazo del bueno Ojo, bambi Ven para acá Venga Perfecto Tenemos ya Comida para alimentarnos Ojo Que estamos Cerca de la montaña La nueva zona Que hicieron en The Forest Hace apenas unos meses Exactamente No lo sé Pero hace Venga, mía Cogemos esto Y aquí Vamos a por cuerda Que creo Si no recuerdo mal Aquí habrá cuerda Ojo El ruido este Bueno, suba Vamos Ojo Venga, va A por cuerda El plan es Coger cuerda Y irnos hacia la playa La pregunta es ¿La playa dónde está? Pues Me temo que está En la otra banda De la Uy, ¿esto qué es? Vale Está en la otra parte Eh Bueno Yo que hay cuerda aquí A lo mejor no hay cuerda, ¿no? Pero aquí arriba Solo ve la buena cosa Solamente Esta zona es nueva Estos parques Aquí arriba Estos miradores Estos trampolines O como se llamen Son nuevos Mira Mira que bien Hay chips Y dinero La otra parte Ahí hay otra zona Así Ahí hay otra Vale, vamos a ir a esa Salto al agua Al agua Pato Y nos vamos a la otra parte En otro trampolín Que ahí habrán Sobviamente más cosas Más cosas interesantes Que coger Que nos van a ser muy útiles Vamos hacia arriba Mira, mira Aquí más cosas Sí, 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 sí A ver qué son Qué son, qué son Oh, una bengala Coge la bengala Pero no hace falta Que la equipes ahora Amigo Aquí para luego Venga Hemos venido por ahí Ahí hay otro Y... Ninguno más No Pues vamos a ese De ahí Donde está Ahí Venga, para allá Vámonos Aguapato Y seguimos con la búsqueda De objetos Útiles A ver si por ahí Mira un Cayman Un Camaleón Un Cayman Cayman Madre Vale, venga va Nos lo pelamos Subimos por aquí Venga va Sube, sube, sube A ver qué hay por aquí Vale No he visto nada De momento ¿Esto qué es? La cuerda No hay nada No hay nada ¿Qué haces? Ah, vale No sabía Qué estaba haciendo Pero bueno Vale Eh... Hora de irnos Hacia... Por ahí está la montaña Me gustaría ir por otra zona Porque ahí No habrá mucha playa Es una zona un poco rocosa Y es un poco incómoda Trabajar por ahí A ver, cogemos esto Y aquí estamos por aquí Venga, vamos, vamos, vamos Y piedras también Venga va Otro bambi Venga va ¿Quién cojones ha chillado? ¿Quién cojones ha chillado, colega? Vámonos Aquí cagando leches ¿Ha chillado el bicho O ha chillado un monstruo? El bicho, el bicho Vale, 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 vale Tiene un poco voz de mujer, eh Venga, vámonos de aquí Yo tiro por aquí, por ejemplo ¿Por qué no? Estoy sucio Necesito un poco de agua para limpiarme Cosa que por aquí habrá Sí o no Uf, una ciénaga O una playa Es la playa, es la playa Perfecto, perfecto, perfecto La cosa es que aquí no hay mucho bosque Pero hay maletas Mira, por qué no Me voy a poner por esta zona No está mal la zona esta Que tenemos por aquí Teníamos ahí una especie de Tarima, trampolín O como sea eso Para poder huir un poco De los indígenas Mira, perfecto, perfecto, perfecto Estamos en una buena zona Esta es la zona que más me gusta a mí Para poder sobrevivir Ya que por una parte No te vienen por la playa Por lo que te ahorras Vigilar por esta zona Y solo vigilas por esta Porque si o si Van a venir por el bosque Y no vendrán por aquí Así que Puedes tener más control Sobre tu campamento Y poder sobrevivir más Cómodamente Vale, perfecto Llegamos ya a la zona de la playa Esa zona de ahí me gusta bastante Voy a hacerla ahí Voy a hacer ahí el campamento Digamos Así estaremos más cómodos Y si no recuerdo mal Aquí vi a una tienda de campaña De algún superviviente Que ya no está Míralos, míralos, míralos Ahí están los indígenas Hay un indígena observando Voy a ponerme así A ver si se va Inventario tenemos Cosillas interesantes Pocas Los chips, ¿dónde están? A ver, ahí, a la derecha Vale, chocolatinas, pieles Vale, perfecto Ese indígena aún sigue ahí Por lo que Yo debería Vale, parece que se va Parece que se va Y además aquí Tenemos una olla, creo yo Si no recuerdo mal Tenemos una olla De este mini campamento Que nos servirá para llenar Cosas Llegar la olla de paso Y Bueno, nos servirá para coger agua A ver Señor Ya se va, ya se va Ya se va Vale, perfecto La otra vez La otra temporada Hicimos aquí también el mini campamento Por lo que será un poco parecido Vale, perfecto Tenemos aquí la olla Vale La olla Chips Puta madre Venga, va Esto que es Una piedra para tirar No, no me interesa Vale Atención Vale, parece que ese indígena Es ha ido Ya no nos va a molestar Espero Espero yo Y vamos a hacer la primera parte Y en el campamento A ver como nos sale Vamos a por madera Primero de todo Ojo, he visto algo por aquí Vale Parece que no No hay nada Venga Uh, empieza a llover Perfecto Bueno, perfecto Da igual, ¿no? Si llueve Es un poco de frío quizás Venga, va Por madera Venga Corta Corta A ver, un momento Espérate que está cansado Vale, ahora Cansado Venga, va Ahora Ahí está A ver No vayas por ahí Hombre Venga, va Cogemos estos aquí Que si no se pierden Con la bajada Estos caen por aquí Vale, sí Más o menos ¿He escuchado algo? He sido yo, creo Voy a hacer Por aquí El campamento Sí Correcto Hacerlo por aquí ¿Qué tal aquí mismo? Venga, va Eh Vamos aquí Cogemos esto Haremos este de aquí Que es el típico Pues así mismo Vale, nos quedan cositas aún Pero Vamos bien, vamos bien Nos faltan dos troncos Que hayan por aquí Uno caído Bien, perfecto Está aquí Ya nos queda nada casi A ver Correcto Nos quedan Rocas Y troncos Vale Rocas Pues aquí hay una roca Si no me dejas cogerla No Bueno Mira aquí rocas Rocas Eh No quiero que te va aquí Creo que coges la hecha Mejor Va a ser más útil Para coger Leña Uy, aquí hay otras rocas Espera un momento Vale Y vamos a pillar un poco De troncos Y más rocas Más rocas No hay rocas esto Eh Venga, por ejemplo Este tronco Vale Nos faltan energía Nos faltan energía Es con la bebida Recuperamos energía Y llenamos la barra Entera, entera, entera Vale Nos faltan troncos Piedras Me temo que he cogido bastantes Ya suficientes Aquí hay más Por si acaso Y estemos full Energía ¿Quedo el tronco este? Bueno, no sé A ver Por favor, eh ¿Qué coño? ¿Qué coño? Mataba una puta baloma O una puta gaviota Venga, va Venga, plumas, plumas Las podemos para hacer flechas Creo yo Nos falta cuerda Que a ver si Nos llevamos a algún sitio Donde haya cuerda En cada momento indígena Probablemente hay cuerda Y ahí nos va a ser Bueno Ahí encontraremos cuerda Seguramente Ojo Cómo corta el tronco Ahora Venga Cárate Perfecto Eh No sean troncos pequeños ¿Eh? Madre mía Me voy a cortar este Qué remedio, tú Venga, va Eh ¿Estás cortando o no? Vale Ahí lo tenemos Haremos la primera base Y terminaremos el capítulo De esta nueva temporada De Forest Ya lo habremos sobrevivido La primera noche al menos Y seguiremos sobreviviendo Hasta que nos maten Mira Aquí tenemos el tronco Venga, va No Que hagas para allá Venga, va Vete para allá Sí Bien Cogemos que está más lejos Para luego encontrarlo rápidamente Y no perdernos Para que está por aquí Y me temo que ya está ¿No? Faltan tres troncos Sí, correcto Las piedras ya están Nos falta un tronco más Mira como caen por aquí Venga, va Cógelos Cógelos Perfecto Ya tenemos la capamento base Bueno Nuestro primer Mini refugio Que no nos va a salvar la vida Pero De momento está bien Dejamos esto por aquí Vale Eh Vale No te crees mucho No te Se va a ir el tronco ¿Sí o no? Es que Las físicas de este juego Es un poco Porque los troncos no paran de rodar Nunca paran Mira la tortuga Bien Conseremos un caparazón Que nos servirá para A ver Para recolectar agua Uh, carne, carne, carne Venga, va A ver Hay otras Fuera de aquí Grabamos La partida A ver Vale Grabamos aquí Perfecto Ya hemos guardado la partida Ahora hay más slots Como habéis visto ahora Novedades de De forest Hace poco Vale Por lo tanto Tenemos ya Que momento he hecho Próximamente haremos Haremos el fuego Por ejemplo Para cocinar un poco De hecho Yo lo haría ahora mismo Vamos a hacerlo ya A ver Aquí no Aquí Vamos a hacer uno sencillito Como podría ser Este no El típico Y más fácil de hacer Para que complicarse la vida ¿No? Lo haremos aquí No Aquí Aquí al lado Sí Venga va Y Cocinaríamos alguna cosa Sí Venga va Vale Eh ¿Puedes encender? Por favor Por favor No A la fe Venga va Ahí tenemos un Buen trozo de carne Para cocinar Y ahora Aquí hay más tortugas Perfecto Venga va Dame carne Dame carne Tranquilo Tío Vale Ahora ya está Tranquilo Tío Relájate un poco Hombre Venga va A ver ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno Ahora haremos una cosa Esto ya se ha consumido No A ver Haremos una cosita Ojo No me jodas Ahora no Por favor Guardamos Por favor Vale Ya tenemos aquí un poquito De follón Me voy un poco Hacia la costa Vale La cosa es Ya tenemos Vale No me ha visto Parece que no me ha visto Eh Por tanto Ahora dormimos Ahí vienen más Ahí vienen más Vale No me han visto No me han visto No me han visto No me han visto Ojo ¿Qué haces? Se va Se va Se va Se va Se va Sí que se va Sí Vale Perfecto Madre mía Muy loco estaba El tío Vale Se pasía mucho por ahí No me gusta nada Pero bueno Seguiremos ya Al próximo episodio Por hoy ya es suficiente Míralo 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 Míralos 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 Me quedo aquí en el agua Y seguiremos Ya en el próximo episodio Así que Nada Suscribiros si no lo estáis Dadle a me gusta Si os ha gustado el vídeo De cómo sobrevivir En The Forest Al menos el primer día Bueno Os no he pasado el primer día ¿No? Pero Esperamos Sobrevivir Ya Un par de No he pasado el primer día No he pasado el primer día